En City Tour somos amantes de los viajes y creamos experiencias memorables, por eso elegimos Trinity Viajes. En Purmamarca, Jujuy, hotel y spa de lujo El Manantial del Silencio, se encuentra al pie del Cerro de los Siete Colores. Disfruta estas vistas en un lugar exclusivo. En Cachi, la merced del alto. Relax, gastronomía, diseño y decoración. Armonía perfecta. En Rosario elegimos Puerto Norte Design Hotel. Ubicado en la pintoresca zona costera de Rosario, frente al río Paraná, se erige como símbolo y adición al patrimonio arquitectónico que caracteriza a la ciudad de Rosario. Las áreas públicas, recepción, lobby, habitaciones y demás espacios fueron concebidos con un criterio arquitectónico moderno, que conjuga exclusividad con elegancia, simplicidad con sofisticación, tecnología con tradición, de manera que lo convierte en un único, nuevo e innovador punto de referencia en el mundo de la hotelería de la ciudad. Una especial atención se prestó al diseño de la iluminación de los espacios exteriores e interiores. Para su exterior se estudió cuidadosamente el impacto urbanístico nocturno del edificio y para las zonas públicas interiores se diseñaron esculturas colgantes las cuales enriquecen la experiencia del huésped de una forma escenográfica impactante y novedosa. Con seis pisos y tres subsuelos, el lujoso edificio se erige sobre la estructura de silos, ubicado sobre la calle Cándido Carvallo, como un indiscutido símbolo vanguardista de la ciudad. Con seis pisos y tres subsuelos, el lujoso edificio se despegue sobre la calle Cándido Carvallo, como un indiscutido símbolo vanguardista de la ciudad. Nos encontramos con Paola, ella es la de Guest Relations del hotel. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberse acercado hasta el hotel. Un placer para nosotros visitarlo. ¿Qué nos podés comentar de Puerto Norte Hotel? Bien. Puerto Norte es uno de los hoteles más nuevos en la ciudad de Rosario. Se inauguró en junio del 2015 y seguimos siempre pensando en cómo sorprender a los huéspedes, en cómo hacer de sus estadías experiencias más que memorables. Así que tomamos mucho en cuenta todos los comentarios que ellos puedan hacernos para poder mejorar sus estadías acá con nosotros. Está igual. ¿Y qué comentarios te hacen los huéspedes cuando vienen? ¿Quedan fascinados con el diseño? Sí, es así. Obviamente la infraestructura llama mucho la atención. Está cuidado todo el detalle, o sea, el diseño de todo lo que es el establecimiento fue pensado minuciosamente. Y lo que se suma es el valor humano, la calidez de todo el personal, que es justamente lo que más nos diferencia en la ciudad. Tal cual. Bueno, y ahora vamos a hacer una breve recorrida también por el hotel. Totalmente. Para mostrarles a todos. Vamos a ver las habitaciones, las instalaciones, para que nos conozcan y, por qué no, también nos visiten. Sí, que se acerquen aquí a Puerto Norte. Exactamente. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! Estamos en el segundo piso del hotel. Vamos a ir a ver una habitación en categoría suite. ¡Wow! Pero estamos en el segundo piso y tenemos una vista que parece que estamos en uno mucho más alto. Sí, así es. En realidad, el hotel está construido sobre silos, sobre una base de 14 silos, donde cada uno mide 30 metros, así que un segundo piso correspondería a un piso 12 de un edificio regular. Claro, con razón. Por eso. Bueno, Paola, ¿y ahora dónde estamos? Bien, estamos en una habitación en categoría suite. Es una de las 79 habitaciones con las que cuenta el hotel. En cuanto a las categorías, tenemos habitación Paraná City, que son las habitaciones, por así decirlo, estándar, con vista bien panorámica a la ciudad de Rosario. Después también tenemos habitaciones ejecutivas, con vista tanto a la ciudad de Rosario como al complejo de Ciudad Rivera. Las habitaciones premium, que tienen una vista compartida entre el complejo de Ciudad Rivera y el río Paraná. Y las habitaciones suite, que tienen una vista espectacular, como podrás ver, a nuestro río Paraná. Tenemos una vista increíble y la habitación espectacular. Sí, igualmente no viste la presidencial, que es la mejor habitación de todo el hotel. Es muy exclusiva y corresponde prácticamente al doble de lo que es una habitación en categoría suite. Ajá. Y por ejemplo, ¿esta habitación qué tiene? Bien. Esta habitación cuenta con sistema Hospitality, que es un sistema interactivo que permite obtener información tanto del hotel como externa al hotel. Nosotros somos un establecimiento comprometido con el medio ambiente, por lo que todo lo que es información no está volcada en papel, sino que está todo digitalizado y se va actualizando de acuerdo a las necesidades del huésped. Porque se puede hacer un servicio justamente mucho más personalizado, creando placas para lo que corresponde a la agenda de ese huésped en la ciudad de Rosario. Se puede hacer también una felicitación por un casamiento, por un cumpleaños. Entonces, es un servicio que nosotros brindamos totalmente de cortesía y que suma muchísimo a la estadía del huésped. Todas las camas son súper confortables. Es uno de los comentarios que más nos dan los huéspedes. También tenemos climatización individual, por lo tanto los huéspedes pueden elegir obviamente su temperatura dentro de la habitación. Y también lo que corresponde, lo que es frigo bar y cafetera en expreso para una estadía aún mucho más confortable. Sí, tal cual. Y también recién leí que hay menú de almohadas. Sí, así es. Contanos eso. También es un servicio plus que se le da a nuestros huéspedes. Si estas almohadas no les llegan a ser lo suficientemente cómodas, contamos con un menú donde ellos eligen. Nosotros directamente se lo traemos a la habitación. Tenemos una variedad de ocho almohadas y ellos pueden elegir. Esta habitación en particular cuenta con ducha escocesa y tina. El baño es también bastante amplio para una mayor comodidad de los huéspedes. Y tiene también doble bacha, ventanal hacia lo que es el río Paraná. Y lo que sí me gustaría mostrarte son los amenities. Los amenities, además de ser espectaculares, son de muy buena calidad y el aroma también es parte de esta experiencia que nosotros queremos brindar a nuestros huéspedes. Además de todo el diseño, increíble, es súper cómoda esta habitación. Así es, es bien amplia y por eso también es que es muy elegida para las noches de bodas. Donde vienen primero las novias, se preparan junto a sus amigas, madres, hermanas. Luego se van a la fiesta y después regresan con su pareja para poder hacer uso de todas las instalaciones del hotel y disfrutar de la habitación. Bueno, Paula, ¿y ahora a dónde nos vamos? Bien, vamos al espacio más elegido por los huéspedes, que es nuestro spa. Ah, sí. Bueno, vamos, te van a desconocerlo. No, 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 no. Bueno, ahora estamos en el bar Amber del hotel, que está buenísimo porque tiene happy hour de 18 a 21. Se especializa en tragos, en coctelería y además en tapas. Así que está buenísimo para todos los rosarinos también que vengan aquí a Puerto Norte porque pueden degustar los mejores tragos y las mejores tapas aquí en Amber. Los que hacen Puerto Norte Design Hotel saben que vivimos a través de ciclos, que uno viene y se va y que siempre queremos volver. Se ve en cada día que termina, en cada luna reflejada en el agua, en el abrazo de despedida que abre un nuevo ciclo. En estos siglos que vieron crecer esta ciudad que nos aloja, con ese río que nos abraza y nos hace pensar en nuevos comienzos. En Puerto Norte Design Hotel saben que necesitamos un espacio para encontrar el tiempo para estar bien, un lugar donde cerrar o empezar un nuevo ciclo. Nuestra estadía en Puerto Norte Design Hotel terminamos comiendo en uno de los restaurantes más ricos de este lugar, Fausta Cocina. Dueño de la mejor cocina de Rosario, Fausta Cocina deleita a los comensales más exigentes. En un delicado ambiente con luz natural y cuidada decoración, los asistentes disfrutan de su exquisita cocina con una inigualable vista al río Paraná y sus islas. Diariamente un espléndido desayuno buffet con variedad de pastelería y repostería de elaboración propia nos esperan para comenzar el día. Fausta Cocina, lugar de encuentro de Rosario, ofrece la más amplia variedad en platos fríos, calientes y deliciosos postres, en un cálido entorno y servicio de excelencia. Todo en el marco de un distinguido espacio y presentado con técnicas culinarias internacionales. Nosotros disfrutamos de unos exquisitos platos. Gracias por ver el video.